El presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Isabel, Cristian Gualdrón, ha hecho llegar la denuncia por el mal estado de la infraestructura en que se encuentra la institución educativa de la CDE del Colegio Técnico Superior. Porque se encuentra en muy mal estado, ya ha venido infraestructura, ha venido Secretaría de Educación, hay unas paredes que están en peligro, que se caen, hay las paredes de los lados de las casas, están muy bajitas, los estudiantes se pasan para la parte de los lados, la parte sanitaria, la parte de infraestructura, como la imagen de la institución. Como le dije, ha venido infraestructura, Secretaría de Educación, vienen, toman fotos y ya, queda en solo eso. Afirma Cristian que ha enviado cartas y solicitudes a las entidades correspondientes para la adecuación de la misma. Vinieron, hicieron, ponieron unos paneles solares y es lo único que han venido a hacer, han venido a hacer revisiones. El tema de fotos, como le comenté, pero no se ha visto ninguna respuesta. Se espera que las secretarías correspondientes puedan dar una respuesta a las próximas horas, con el fin de poder dar solución a los padres de familia y líderes del sector.